¡Hola! Hola Exhibición me tetera de color Toni, ¿eh? Joder, cómo se mueve esa grave, ¿eh? Bueno, ya me veis, ¿eh? Cambiado, tercer día, la bestia preparada. Por aquí y 125 kilómetros que nos esperan hoy con unos 1.500. Creo que va a ser más lenta que ayer. No nos esperéis para comer. Nada, a disfrutar, etcétera, etcétera. Luego, ayer me preguntaron el tema de navegación, ¿vale? Sí que es cierto que yo no llevo un dispositivo GPS de, digamos, ciclo computadora, pero me estoy haciendo la navegación a través del Junto Race que veis por aquí, ¿vale? Que va incorporado con mapas, etcétera. Y con este es lo que estoy jugando, ¿vale? Lo llevaba en la muñeca y, por suerte, voy con un colega. Así que entre los dos vamos navegando, ¿vale? Lo ideal, sin duda, sería llevar una pantalla, una ciclo computadora, pero con este es el que tenía por casa. Además, la bici me la han dejado, así que he preferido ir con el reloj. Por cierto, que me he olvidado de deciros que hoy ya no es etapa segmentos como ayer, sino que hoy es salida por cajones, todos conjuntos, los hombres, y salida, digamos, tiempo que no ha metado de salida hasta fin, 120 kilómetros, ¿vale? No hay segmentos, no habrá cambios de ritmo. Yo creo que quizá mejor, hoy vamos a tomárnoslo más de manera constante. Hoy nos tienen enchovados aquí, en los cajones. A mí me gusta más salida libre, no sé, ¿qué opinión tenéis? Bueno, ya hemos salido. Tres kilómetros, aunque quedan unos cuantos, y primera salida por asfalto, los primeros kilómetros, un poco para estirar el grupo, iremos cogiendo a nuestro ritmo y a seguir tú. Hoy hacía más fresco al inicio, pero yo creo que era más calor durante el día, este chaleco durará algo. No creo que era muy importante para que el cuerpo se quiza, pero no hay una salida. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Cómo les gustan! Estos senderitos brutales Final subida técnica Me encanta subir con la radio Por subida Steng No lo puedo evitar Por taco, ¿eh? Es que no se aprecia, pero... Es más del 15, ¿eh? Bueno, paciencia Hemos pasado el primer avituallamiento Kilómetro 47 Llevamos ahora casi todo el desnivel hecho 1.100 en estos kilómetros Ahora una subida Bajadita larga Y un tramo llano, pero bueno, nos quedan unos 400 500 positivos aún Así que comiendo bien, reservando Y disfrutando mucho, la verdad Disfrutando mucho El recorrido Esto es magia Magia, amigos Bueno, esto es lo que pasa En navegación, ¿eh? Un colega se va por ahí Nosotros seguimos por aquí Y un GPS me indica por aquí Así que, y veo a alguien de la organización Creo que ha acertado Jugada de ajedrez Esto pasa en la navegación Sea por fallo del GPS Por no estar atento Por confundirse Por lo que sea Así que, estratégicamente Tienes que salir a navegar Tienes que irán Tienes que irán Tienes que irán En las calles Tienes que irán Simplemente La gente Un espróxión La madre ue Sabes Tienes que irán Todos Sabes Son Contar Para ¿Dónde está? Hola Exhibición metitera de color Tony Joder, cómo se mueve esa grave Joder, cómo se mueve esa grave Otro truco, seguro que lo hacéis Pero cuando te comes una barrita Donde la pones A mí me gustan los pantalones cargo Para ponerme en el bolsillo ¿Sí o no? ¿Qué opinión tenéis? Queda aquí Y no molesta ni nada Además lo puedes dividir Los usados a la derecha Los no usados a la izquierda Qué necesario Esto se ve Habituallamiento, ¿eh? Ya, uff, son la una Y ya tenía hambre Así que Un poco de comer No vamos mal, pero hostia A mí se me hace más largo los llanos No es que las subidas casi Aún me pilláis más gritando, ¿eh? Segundo avituallamiento La verdad que tenía hambre Tenía hambre En principio me pone el GPS Que quedan unos 130 positivos Y unos 30 kilómetros Así que ya a culminar el día Noel Ok 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 Vamos a ver y es que hemos pasado la barrera a los 100 kilómetros ya ya vamos de camino hacia metatú ya puedo ver el roca corva desde aquí y esto huele a comida, avituallamiento final vale llegamos unas 5 horas creo que se nos han caído ahora mismo así que nada yo creo que un media horita o así deberíamos estar, no una horita 45 minutos deberíamos estar por ahí vamos a ver ¡Vamos! 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 Tercera al saco y ahora os cuento un poquito más Bueno, esto se ha terminado tercera etapa ya terminada unas 5 horas y media más o menos hemos podido comer un poco ahora a recoger y para casa tres días muy guapos, muy chulos primer día contrarreloj en subida segundo día etapa por segmentos y hoy tirada larga, digamos tiempo total es lo que se contaba y combinando pistas anchas rápidas con senderos la verdad es que me ha gustado